Esta es la vista que tenemos desde el restaurante Dockford en St. Petersburg, en un sitio muy hermoso a la orilla de este tremendo lago o el mar, yo no sé, está todo esto que se puede ver, hay un lugar que tiene una gran cantidad de botes, yates, barcos de toda clase aquí en este lado, y hay un lugar para sentarse, disfrutar de la bahía, muy bonito, y un restaurante que tiene todo tipo de comida, carnes varilladas, desde todo hay aquí en este restaurante, es un lugar muy hermoso, donde concurren muchas personas que vienen a disfrutar de este lugar, al final de este puentecito que se parece a lo de Samaná, tenemos un restaurante, de dos pisos como un mirador, y hay un trencito que lleva a la gente y lo trae gratuitamente aquí, entre una parte y otra del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Pasta está en vez de ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!